Vida hombre, vida amor, no hay héroe más valiente Bioman, bioman, defensor de la tierra Guadalajuris, arrollador, rojo, rosa, verde o azul Bioman, bioman, héroe universal Las puertas del mar, del batido sideral Bioman, bioman, sabrás combatirlas Te esperan las aventuras que preparan del futuro Bioman, bioman, defensor de la tierra Muchos hombres ansian tener Tu coraje, tu fuerza, tu saber Bioman, bioman, héroe universal Bioman, bioman, héroe universal Bioman, 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 héroe universal